aunque la búrguer se lo brita y también te soltó el oso del 20 salto el oso no creo ahora te voy a mostrar vas a ver hola de tecpan export ya están las 10.600 seguidores y ya están los espacios publicitarios ahí está aquí ya sabía de ese troll que también creo que hay troles hoy 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 había troles y los a qué es todo amigos por fin si tenía que agarrar más villada eso era tenía que agarrar más llena a los castillos estos saltitos estos saltitos amigos de ellos mío ya veo ya veo todo estará bien qué pasa es el luis santas ni me lo menciones dice hay esa lobita del río puro desamor es la lobita del río eh amigo por fin así es amigo por fin hay no voy a brincar antes poco a poco vamos aprendiéndose los los niveles amigos hay wey ok la búrguer ser un santo no creo yo no soy de las que perdona un engaño no un engaño joaquín rey gracias por ese laicazo mi estimado joaquín rey dice hola saludos de perú es nuestro amigo joaquín rey gracias saludos de aquí hasta desde méxico amigo no olvides seguir la página se parece al armando el luis de río otra vez usted que te digo siempre algo lastimado solo mejor sola y a veces mejor sola joaquín rey no olvides seguir la página también mi estimado muchas gracias por ese laicazo espero que te guste el contenido porque yo que sepa tú eres nuevo a no brinco si es el señor joaquín rey saludos hasta perú de parte de tu amigo de xpaneco gamer desde méxico méxico guerrero méxico acapulco guerrero méxico amigo saludos hasta allá